Me miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, te caí en tus corazones Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Le pusieron rampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!